¿Cuáles duelen más? ¿Duelen la cabeza, los huesos, los sombras, las articulaciones? ¿Qué es lo que duele más? Muy buenas noches, Chichi. ¿Cómo estás? Precisamente, como sabías que me ibas a preguntar esto, traje acá, para que quede la información. ¿Eso es lo que duele? Yo te voy a mostrar las estructuras anatómicas que más suelen dolerle a una persona. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la columna vertebral, sus huesos, sus articulaciones, sus cartílagos, sus nervios, sus músculos, sus ligamentos. Pero fundamentalmente, la parte lumbar, o sea, la parte baja de la columna, la parte lumbosacra y después la articulación que forma acá. O sea, la columna es lo que más duele. La columna con mucho es lo que más duele. ¿La columna o la espalda en general? La espalda en general, la parte lumbar, lumbosacra, la parte cervical, incluso como parte de la llamada cefalea cervicogénica, que son aquellas que se dan por contracturas, por retraimiento de los músculos cervicales, con compromiso de los nervios de la zona. Con mucho, la espalda cervical, lumbar, lumbosacra, sacroiliaca, es lo que más duele. Otras articulaciones que duelen mucho también, la rodilla, Chiche. La rodilla. Pero lo que más duele es la espalda. Yo te diría que estadísticamente es una de las cosas que más duele. Después, la articulación de la rodilla. Y después le siguen la articulación, por ejemplo, de los hombros. O sea, el hombro es una de las articulaciones que suele doler mucho también. Después, bueno, en otros casos, grupos articulares más pequeños como los dedos de las manos, las muñecas, los tobillos. Pero yo te traje acá... Lo que más duele es la espalda. Y respondiendo tu pregunta, ¿qué duele más? ¿Hueso, nervio, articulaciones o partes blandas? Yo te respondo ahora mismo que 7, 8 contra 1 duelen más las partes blandas que las partes óseas y que los mismos cardílagos. O sea, duelen más los músculos, duelen más los ligamentos, duelen más los tendones. Y por eso, los que hacemos medicina del dolor tenemos que saber esto para, en un examen médico, poder discriminar bien qué le duele a un paciente. A veces uno examina una columna lumbar, lumbosacra, y uno ve dos dolores en la misma zona. Puede ser que a la persona le duela. La parte blanda y la parte duro. No, no. Y incluso que la persona tenga un dolor ciático, que es un dolor neuropático. O sea, es un dolor derivado por compresión e irritación del nervio ciático. Pero también le pueden doler a esa misma persona las partes blandas. Los músculos de acá, de la parte baja de la espalda, que son muy frecuentemente dolorosos. Uno palpa y siente que los cuadrados lumbares le duelen a la persona. ¿Por qué duelen? ¿Por mala posición? ¿Por qué? ¿Por cansancio? Es posible, ahí está, tocaste dos. Malas posturas, esfuerzos mal hechos a repetición, estrés. Cuando una persona está estresada, tensa, los músculos se tensan, los músculos se retraen. Al retraerse comprimen sus fascias y los nervios que hay en ellos. Y eso trae una noche en una mala postura. Pueden doler por enfermedades, o sea, por artrosis. Pueden doler, o sea, por problemas de postura como la escoliosis por rectificación. Pueden doler por una fractura, o sea, que el hueso que está en la zona tenga una fisura, una fractura. Pueden doler por una infección local, por un traumatismo, chiche, en una práctica deportiva. Por una infiltración, por un tumor, o sea, múltiples las causas. Y uno tiene en la consulta que escuchar, preguntarle bien a los pacientes y examinarlo bien para discriminar. Si el dolor es neuropático, o sea, derivado, por ejemplo, del ciático, o es derivado de los músculos de la zona, o de los ligamentos. ¿El dolor es permanente o circunstancial? Hay dolores permanentes que duelen en cualquier posición. Personas que están en reposo incluso tienen dolor. Personas que están acostados. Y hay otras personas que el dolor es de movimiento cuando van a hacer algún tipo de acción y se alivian con el reposo. Otro es lo contrario, chiche. Otro, el dolor es cuando está en reposo y cuando entran a hacer algún tipo de actividad suave como la calistenia. Ahí se le pasa. Entonces, todo eso hay que discriminarlo porque los tratamientos personalizados dependerán de eso. O sea, si yo te digo hoy, dolor, el 75, 80% son de partes blandas. Músculos, tendones, ligamentos, fascias. Y un 25, 30% pueden ser de nervios, pueden ser de cartílagos, pueden ser de huesos. Y eso es muy importante porque se tratan de maneras diferentes. No es agarrar y dar un antiinflamatorio así nomás. Porque si hay un componente muscular y uno no da un relajante muscular, algo que ayude a que ese músculo que está contracturado, retraído, se relaje, el dolor le va a seguir a la persona. Entonces, estamos tapando el síntoma y no estamos yendo a tratar la causa. Se pueden tratar de múltiples formas, medicamentos, químicos o naturales. Las terapias físicas, Chiche, ahí en el centro nuestro hacemos todo lo que es la kinesiología, que es del dolor, kinesiología postural, elongación y estiramiento de esos músculos, de su fascia. Podemos hacerle las fisioterapias, todas las que se conocen, magneto, láser, calor, frío, ultrasonido, la onda de choque, el láser de alta intensidad. El menú es amplio. Amplio. Y cuando ya eso nos da resultado, podemos hacer incluso algún bloqueo, alguna infiltración, plasma rico en plaqueta o radiofrecuencia, todo guiado con ecografía, mirando ahí milimétricamente lo que vamos haciendo. Y los resultados, en un porcentaje muy elevado, son positivos. Algunas veces se resuelven de una manera definitiva, se cura, pero otras veces son paliativos con mejoría en la calidad de vida de las personas. O sea que tienen, digamos, diagnóstico y solución, eso es lo más importante. Así es, Chiche. Gracias.